Música 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 No tienen que saber de nuestra guerra Delante de la gente no demuestres La bronca y el desprecio que me sientes 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 Que no sepan la verdad que otro amor yo he tenido Disimula, hazlo solo por eso Y que vean de los dos los momentos La bronca y el desprecio que me sientes 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 Y 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 que me sientes La verdad que otro amor yo he tenido